El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Hermanas Mirabal dejó en libertad a cinco estudiantes de la escuela Villa del Maro, allá en Salcedo, que fueron acusados de haber sembrado una planta de marihuana en el área verde del centro educativo. El referido tribunal favoreció con libertad pura y simple a los adolescentes cuya identidad se omite por razones de ley. Prácticamente todos se fueron despachados. A algunos se les declaró la ilegalidad prácticamente de la medida por la violación a los derechos fundamentales y otros se les impuso como medida de cohesión la entrega a sus padres como establece la normativa de niños, niños y adolescentes. Era imposible imponer ningún tipo de medida y así obró el tribunal en el día de hoy. Con respecto a la persona que representamos, ordenaron la libertad pura y simple por entender que se violentó el debido proceso respecto a la recolección de la prueba. En que fue un procedimiento realizado por el Ministerio Público en el cual entendemos que fue totalmente irregular. La planta fue certificada como marihuana por parte del INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.